. . . . . . Y cuando me oye la llave que entro de la calle, yo lo que le digo es que no me dijo que me dijo que me quedas sin miedo. Yo no me encarles, cuando tengo uno de ellos me quedé en la calle. Yo no me quedé en la calle, yo no me quedé en la calle, y yo me quedé en la calle, y me quedé en la calle 17 o 18 o 18 o 18 o 18 o 19. No puedes saber con él y te dicen que te dices de mí oye, yo soy un niño y luego te dices de mí oye, yo soy un niño, yo soy un niño. Y yo le dije, yo soy un niño, yo soy un niño, yo soy un niño. No quiero pensar en el día que le va a pasar algo. Eso que dicen que yo fui de un mar de cien años.